Limítame Olvídame y vete Que harías lo mejor Se acabó el seguir Mendigando tu maldito amor Pantera agresiva Seré para ti No caigas en mis carras Porque no respondo Que será de mí Rompí las cadenas Busco libertad Pero doblegarme Tanto tus caprichos Eso nunca más Ya te dije no y no No intentes volver Ya no soy la tonta Que antes tomaba No vas a poder Pantera agresiva Seré para ti No caigas en mis carras Porque no respondo Que será de mí Ya te dije no y no Olvídame y vete Que harías lo mejor Se acabó el seguir Mendigando tu maldito amor Pantera agresiva Pantera agresiva Seré para ti No caigas en mis carras Porque no respondo Que será de mí Rompí las cadenas Rompí las cadenas Busco libertad Pero doblegarme Tanto tus caprichos Eso nunca más Ya te dije no y no No intentes volver No intentes volver Ya no soy la tonta Que antes tomaba No vas a poder Pantera agresiva Seré para ti No caigas en mis carras No caigas en mis carras Porque no respondo Que será de mí Ya te dije no y no Pantera agresiva Pantera agresiva Pantera agresiva Seré para ti Seré para ti No caigas en mis carras Porque no respondo Que será de mí Rompí las cadenas Busco libertad Pero doblegarme Tanto tus caprichos Eso nunca más Ya te dije no y no Ya te dije no y no Tanto tus caprichos Tanto tus caprichos Tanto tus caprichos Tanto tus caprichos Tanto tus caprichos